Buenos días mi gente, vamos a hacer un recorrido por las licorerías en Barquisimeto, vamos a ver cómo están esas licorerías, a ver si hay movimiento, no hay movimiento. Estamos ahorita por la carrera 15. Carrera 15 de Barquisimeto. Vamos a hacer un reportaje de las licorerías. Licorería, aquí en Maracaibo se llama, como es que le decían en Maracaibo, se me olvidó, como era que, pero aquí en Barquisimeto le decimos licorería, donde venden los licores. Como lo dicen allá en tu país, en Perú, en Chile, Colombia, depósito, dice Maracaibo, ya me acordé, el depósito. Por aquí hay una en la 15 con 54, hay una licorería, vamos a ver cómo está esa licorería ahí. Sí, 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 está full. 15 con 54, la cola de la gente, para los licores. Mucho movimiento, vamos a buscar otra. Vamos para la otra, esta, la otra es para la 51 con la 14, es la otra, vamos a ver. Por aquí hay otra licorería. Vamos a ver cómo están los guaros animándose para los licores. Vamos a ver cómo están los guaros animándose para los licores. Vamos a ver cómo están los guaros animándose para los licores. Oyeron permiso hasta las 6 de la tarde. Las licorerías pueden estar abiertas hasta las 6 de la tarde. Ahí está la otra en la esquina, vamos a ver cómo están. Carrera 16 con 51, otra licorería. Full, la gente hasta afuera en la cola. Está llevándose los licores con la carretilla. Está llevándose los licores con la carretilla. Vamos a buscar otra. Vamos para otra fuerza armada con 58. Vamos a ver cómo está esta. Vamos a ver cómo está esta. Esta está menos, está más solita esta. Esta está más suave. Está en la zona oeste. Está en la zona oeste. Estamos en la zona del oeste. Vamos para otra. Está 13 con 57. 13 con 57. Hay otra, vamos. Vamos a ver cómo está. 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 13A con 58 Hay otra, vamos Acá está suave también Acá van por La Libertador Acá hay otras más Está suave también Esta es la de Este bar también está suave